Desde pequeño, de niño, allá en mi tierra, Tepic, donde todo el mundo era chiva, mi papá también, yo le iba a la América. Desde entonces pues fue mi pasión y mi gusto estar aquí con ustedes, todos los que forman parte de este gran país. En estos años ha escrito una historia de éxitos y ganado un lugar en el corazón de los mexicanos. Treinta y cuatro títulos de la América en seis décadas se dicen fácil, pero hablan de un enorme liderazgo. Además de festejar aniversarios y triunfos deportivos, yo vengo hoy aquí por una razón muy especial. La iniciativa del Club América para preservar y asegurar la reproducción de nuestro Cuauhtli, como es llamada en Nahuatl, el Águila Real Mexicana. Es un gusto saludar a todos los participantes y televidentes de la celebración por el centésimo tercio aniversario del Club América. En este saludo quiero incluir también y de modo especial a todos los clubes de la querida República de México, de todos los lugares del país y todas las categorías. El futuro no se construye con lamentos, sino con decisiones como las vuestras. También me alegra especialmente que al celebrar este aniversario, el Cardenal Don Carlos Aguiar bendiga el Aguilario para la conservación del Águila Real. Sé que el Águila Real, símbolo del Club América, es una especie de extinción. Quiero decirles también que rezo por la unidad del pueblo mexicano, para que la amada Virgen de Guadalupe lo siga cubriendo con su manto, para no caer en la mezquindad de intereses de pequeños grupos, sino que la rica diversidad de culturas y miradas que existe en vuestra hermosa tierra, puede integrarse cada vez mejor, de manera tal que lo que predomine sea la búsqueda del bien común, con especial esfuerzo en la integración de los más postergados. Muchísimas gracias por estar aquí, por este mensaje, nos enorgullece, nos enaltece de veras y nos da mucha más responsabilidad. Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza es una asociación civil que trabaja desde 1994 para proteger la biodiversidad y asegurar el uso sostenible de nuestros recursos naturales. Para lograr esto colaboramos con diferentes actores y sectores en apoyos técnicos y financieros estratégicos que nos permiten conservar el patrimonio natural de todos los mexicanos. En 2016, con apoyo de Fundación Televisa y entre algunos otros donantes, instalamos por primera vez en México una cámara de video en un nido de águila real en el estado de Coahuila. Y las imágenes del desarrollo de un polluelo en el nido, hasta el momento en que emprendió su primer vuelo, fueron vistas por cientos de miles de personas. No nos queda mucho más que agradecer la invitación del señor Emilio Oscarra y el compromiso de esta gran institución por conservar al símbolo vivo de México. Y nos preocupes muchísimo formar parte de esta alianza y estamos seguros de que juntos podremos dar grandes pasos para que las águilas sigan volando en México para siempre. Gracias a ver si la verdad que nos quisiera seguir siendo más adelante.